A esta hora establecemos este contacto informativo, yo me encuentro en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad junto a la Secretaria para los Asuntos de la Mujer, Maigualidad Gutiérrez. El día de hoy está presentando la Cátedra de Género a los estudiantes de esta universidad para que nos explique, secretaria. Sí, muy buenos días, un saludo solidario a todo el pueblo hermoso de Aragua. Nos encontramos aquí en esta universidad, producto de la construcción del socialismo y de la revolución bolivariana de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Feminista. Aquí estamos con todos los muchachos y las muchachas que están haciendo formación integral en todos los procesos, pero con un elemento bien importante que se introduce hoy, con nuestro espíritu de seguir transformando y de seguir generando conciencia y elevando la conciencia de género, hoy instalamos aquí en la Universidad de la Seguridad, estamos instalando la Cátedra de Género, una cátedra de género que está cargada de espíritu, de amor, de enseñanza, de intercambio de saberes, de reflexiones, sobre todo. Los muchachos y las muchachas que hoy están acá formándose, que en este auditorio hay más de 350 jóvenes, están ávidos de entender y de comprender cómo es el tema de una herencia cultural que ha tenido más de 8.000, 9.000 años, siglos y no sé cuántos elementos de carga histórica, pero que hoy, desde el punto de vista de lo que representa un nuevo Estado, una nueva conciencia, un nuevo hombre y una nueva mujer, nosotras estamos introduciendo en la construcción del socialismo la Cátedra de Género, para elevar, en principio, formar a nuestros muchachos, elevar esa conciencia de hombre, de mujer, que tiene que ver con exterminar los elementos de violencia que se introducen en el núcleo familiar. Muchas gracias, palabras de la Secretaría para los Asuntos de la Mujer, Maigualidad Gutiérrez, en torno a lo que están haciendo el día de hoy y la presentación de la Cátedra de Género a los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, aquí en el Estado de Aragua. Es parte de la información, nosotros le invitamos a que usted esté bien pendiente de nuestra programación, para conocer más detalles de informaciones que se registren en el Estado de Aragua. ¡Gracias!